Pues sí, estamos avisando a tus seguidores. Ahora, adelante, Carlos. Buenas tardes, estamos aquí en la librería Rafael Alberti, un lugar que nos encanta estar, y presentar libros. Este caso es un libro muy especial, porque no siempre se habla de un tipo de libro, que en este caso es teatro gráfico, como en este caso es el libro de 581 mapas. Es teatro porque el autor del texto es Juan Mayorga, y el autor de las ilustraciones está aquí con nosotros, que es Daniel Montelor Galán, que ya había colaborado con nosotros en otro libro, con Juan Mayorga también, que se llama Intensamente de Azules. ¿Qué presentamos aquí? Sí, qué presentamos aquí, con Juan Mayorga en este caso. Juan Mayorga no ha podido venir, por tanto, y Pebilluela, sí, sí, sí. Ah, también, es tú. Mayorga no ha podido venir en esta ocasión, entonces, bueno, Daniel Montelor va a estar solo ante el peligro, el peligro de presentar un libro. Que hay peligro, no lo sabéis bien, que hay peligro. Lo hay, lo hay. Estamos fe de ello, ¿verdad, Daniel? Sí. Y, bueno, el caso es que a nosotros nos ha hecho solución porque este libro es una librería. Es una librería que ahora Daniel se prepara en la presentación y irá viendo a través de los originales del libro, para enseñarlos, y cada página es un laberinto, y en cada página se entra, se sale, de alguna forma. Yo creo que no se sale igual que se entra, y es un libro para leer las imágenes porque tiene que ver con un cartógrafo, un cartógrafo que hace mapas muy raros, que se llama Hermida. Y este cartógrafo que hace mapas por encargos muy raros, viene a interrogarlo dos personas que no se sabe si son policías, si son espías, si son... Bueno, son interrogadores, porque se hacen preguntas prácticamente, ¿no? Y sobre todo desconfían. Y Hermida lo que hace es pensar en cómo piensa él, piensa en un vocabulario cartográfico, piensa en su lenguaje, su léxico, tiene que ver con los mapas. Y, bueno, ahí entra Daniel. Daniel decidió, porque es una iniciativa suya, él decidió hacer este libro por su cuenta y riesgo, y luego presentárnoslo, y después de un tiempo de vacilaciones, dijimos que sí, y lo hemos publicado. Bueno, el caso es que yo creo que es mejor que Daniel vayas haciendo los prelogos, los prelogos, como se dice, las prefacias a esto, ¿no? Y poco a poco va a ir como... Cómo fue la gestación del libro inicialmente, su desarrollo, y aquí todo el resultado. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la librería Rafael Alberti por dormirnos aquí como punto de encuentro. También agradecerle a Carlos Uñitoto, que me... por acompañarme a hacer de guía, a través de estos 581 mapas, y por convertir este sueño que tenía yo en calidad de sacar este libro. Y, como no, agradecerle a Mayorga, que, aunque no esté aquí presente, es muy presente en el proyecto, porque surgió de su cabeza. Y, bueno, como punto de partida, fijaré el inicio en El elefante ha ocupado la catedral, que es el primer libro que hice junto a Mayorga. Es una obra de teatro infantil con formato de álbum ilustrado, que ahora mismo se encuentra en un limbo, ese libro. No sabemos qué pasó con la editorial y en qué punto se encuentra el libro ahí perdido. Una pena, porque era un libro al que le tengo muchísimo cariño. El elefante. El elefante, sí. Bueno, un tiempo después, Mayorga iba a sacar su primer libro con la uña rota y le preguntaron ¿Tienes algún ilustrador en mente que haga la portada de este libro? Y él me recomendó, por lo cual le estoy realmente agradecido. El libro era Teatro 1989-2014, una recopilación de muchas de sus obras, desde algunas de los inicios, otras con más... ¿Queda por la sexta edición? ¿Ha salido ahora la sexta edición? Y a ese libro le tengo un gran cariño. Yo creo que es de las mejores portadas que he hecho para la uña rota y eso que fue la primera. Es una... a cada obra que aparece en el libro le dio un símbolo arquitectónico y entonces eran todas como casas que formaban una gran casa, una gran ciudad. Y junto a esas obras, Mayorga me pasó un texto de una obra de teatro breve que era 581 mapas y fue un flechazo a primera vista. Me obsesionó ese texto y dije tengo que hacer algo... tengo que hacer algo con esto. Pasaron siete años dándole vueltas al proyecto. Bueno, antes voy a hacer un inciso. Vamos, voy a hablar de mi... de por qué considero muy claro este proyecto. Voy a hablar de mi relación con los mapas y por qué he llamado a esta presentación el cartógrafo desorientado. Que soy yo, el cartógrafo desorientado. Porque yo no tengo ningún sentido de la orientación. Tengo un gran sentido de la desorientación. O sea, con el tiempo he aprendido que si mi intuición me dice que he de caminar para un lugar para llegar al sitio indicado, he de ir al contrario. Bueno, he tenido... he recorrido grandes hazañas con esta virtud, como se pueda llamar. Por ejemplo, me he llegado a perder en la Plaza Mayor de Madrid. O sea, he entrado y no sabía por qué salía, debía de ir para llegar al otro sentido. Y he dado más de una vuelta. Yo creo que la mayor hazaña fue en el nacimiento de mi primera hija, de veras, en el hospital. Pues el parto fue complicado y entonces mi pareja decidió ponerse la epidural y me hicieron salir del paritorio. Entonces decidí ir a fumar. Pero claro, era de madrugada y tuve que salir por emergencias. Y yo me quedé con la planta y con la letra. Bueno, con la desprisa, salir, muy rápido, volví a entrar y no me fijé en la letra por la que iba. Solo dije, es la cuarta planta. Fui a la cuarta planta, pero de otra letra. Bueno, intentí ir a la cuarta planta porque las escaleras no llegaban hasta allí y el ascensor tampoco. Entonces empecé un recorrido por el hospital subiendo y bajando planta. Pero allí había un hombre de seguridad en un patín eléctrico dando vueltas. Me puse a coger detrás de él para que me indicase. Bueno, fue un periplo. Al final llegué antes de que naciese ella. Y es una pesadilla recurrente que tengo el estar dando vueltas por un hospital escalera arriba, escalera abajo. Así que es una suerte que haya llegado y hasta aquí. Y quiero decir que no es que me considere despistado. Yo creo que soy bastante atento, muy observado, pero fijo mal mi atención. Porque yo voy por una calle por la que luego he de volver y me fijo en un gato en una ventana, en un niño comiéndose un helado. Y son elementos que luego cuando vuelvo se han movido, están en otro lugar y entonces ya no encontró nada de donde había fijado yo la atención. Y es que para mí mirar un mapa es como contemplar el universo. O sea, es algo maravilloso, pero incomprensible. Yo ya lo he dado por una lucha perdida y mi pareja también. No conduzco, lo hago por piedad hacia el resto de los seres humanos. Y así que en el coche ya va conduciendo y a la vez va mirando el Google Maps. Y como excusa, pues para no tener que ir de copiloto, pues tuve hijos. Así entonces ahora voy detrás en el coche cuidando de ellos porque se marean mucho y yo ya no tengo ese... No tengo ese... Bueno, ya el cargo de culpabilidad, ¿no? Y creo que Mayorga tiene mucha razón cuando dice que los mapas son peligrosos. Son muy peligrosos, sobre todo si los utiliza alguien como yo en la carretera. Y es que a mí los mapas me parecen muy confusos, ¿no? Porque están dibujados a vista de pájaro. Y nosotros nunca vemos, a no ser que haya sin avión, durante unos instantes ver las cosas desde arriba, pero normalmente no vemos las cosas desde el cielo. Entonces, o tal vez lo impreciso sea la realidad, ¿no? Porque tú miras el mapa y luego miras y el punto que tú quieres ver está detrás de un árbol. O sea, la realidad nunca es tan precisa como un mapa. Ahí hay algo... Algo falla entre los dos mundos del mapa y la realidad. Pero bueno, que me desvío. Voy a retomar la historia de esta obsesión que es 581 mapas. Carlos nos ha contado que trata sobre un personaje llamado Hermida que es cartógrafo y realiza una serie de mapas por los cuales es interrogado, ¿no? Por otros dos personajes. Yo me identifico por completo con Hermida. Sobre todo con algunas frases que dice en la obra como a mí siempre me ha sido más fácil dibujar que hablar. Yo esa frase la he dicho mil veces antes de conocer el texto. En otro punto de la obra dice en el colegio es lo único que se me da bien. Otra afirmación que yo también comparto y es que Hermida es un obsesivo compulsivo por su trabajo que es el de dibujar. así que me veía así que me veía totalmente identificado con él y meterme en la cabeza de Hermida a veces era meterme dentro de la mía e intentar plasmar lo que hay ahí dentro y eso me atraía mucho. en este primer mapa que abre el libro se ve como las dos personas que le interrogan se van introduciendo en la cabeza de Hermida esta especie de mapa cerebro laberíntico que es mi cabeza. Bueno pasaron los años y en verano de 2016 andaba yo ocioso y en casa no fui de viajes en ese momento del verano y a mí Madrid en verano me provoca una gran adversidad procuro no salir a exterior hasta que no nos ha ocultado el sol entonces por el día estoy ahí en casa y fue lo contrario los creadores siempre hablan de esa crisis creativa a mí me pasó lo contrario una efervescencia que empecé tres proyectos a ver y puede ser igual de de mala que la que el bloqueo como esa porque claro tenía tantas ideas que querían salir a la vez de la cabeza que se agolpaban y creaban un atasco y entonces solo me dio tiempo al final a hacer cuatro ilustraciones del proyecto durante ese verano eso fue en 2016 se quedaron en el cajón durante mucho tiempo yo insistiendo a la unidad rota porque hace algo con esas ilustraciones por fin en 2018 fue un momento fue un momento clave para el libro porque presenté esas cuatro ilustraciones a a Babacamo un festival que se celebra en Valencia en su primera edición lo presenté a la exposición Babalungas y Camalongos en el cual había que presentar cuatro ilustraciones de un libro que hubiese sido editado o inédito como estaba inédito decidí presentarlo ahí y gané el concurso así que la imagen del siguiente Babacamo la realicé a la vez Pencil eran la agencia Pencil era parte del jurado y a través del concurso entré a formar parte de la agencia e insistí de nuevo a la unidadota y ahora ya lo miran con otros ojos el proyecto de otra manera bueno ya sabía bueno ya sabía que iba a ser el libro pero todavía no tenía claro desde dónde ilustrarlo a la hora de ilustrar un libro claro tienes que tomar muchas muchas decisiones porque como ilustrador abres una puerta y ciertas otras miles de cómo mirar ese texto vas a condicionar al lector y se va a imaginar ese texto desde el prisma que tú le has puesto el texto podía ilustrarlo de forma reiterativa esa fue una opción ilustrar los diálogos y las escenas de dónde está cada personaje en cada momento para mí me parecía una posibilidad demasiado agudida luego se me ocurrió dibujar los mapas que se citan en la obra se citan mapas muy curiosos como por ejemplo el mapa de los bebedores de Madrid este es el de los árbitros en qué barrio vive cada árbitro este es el de los bebedores bueno hace un guiño al de los bebedores pero tampoco me apetecía ilustrarlo desde ahí porque ya condicionaba también al lector a imaginarse esos mapas ¿no? y decidí hacerlo hacer mapas de pensamiento del protagonista ¿no? dibujar qué está pasando por su cabeza en cada momento del interrogatorio cada pregunta que le hacen la gente que le interroga él que se está imaginando con esa pregunta y desde ahí partió el hilo del que tiré a la hora de ilustrarlo porque yo no quería orientar al lector en el libro mi idea era más o menos era desorientarle pero creo que se me fue un poco de las manos Carlos me dijo creo que te has pasado vamos así que decidimos incluir este texto al comienzo del libro una advertencia editorial que voy a leer los mapas que se muestran en este libro aunque en ocasiones hagan referencia directa a algunos lugares de Madrid contienen imprecisiones tanto de escala como de ubicaciones pues son mapas mentales que el personaje de Hermida visualiza durante la conversación con Muñoz y Lezcano nos recomendamos que estas cartografías sean utilizadas para orientarse por Madrid si desea emplearlas como guía no nos responsabilizamos de que acabe en un paradero indeseado perdido o encontrando algo mucho mejor de lo que esperaba bueno ya tenía claro algunos códigos de cómo realizar los mapas bueno yo siempre suelo trabajar a mano así que serán las premisas ¿no? trabajarlo toda a mano aquí podemos ver estos son los originales son los originales que no son digitales ¿no? has dicho que no es digital nunca es digital que bonitos no 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 utilizo rotuladores bueno aquí se ve un un fallo que bonitos son preciosos luego están muy luego tiene bastante postproducción son preciosos son preciosos sí los realizo con con rotuladores de este tipo bosca que tienen dejan un color muy homogéneo bueno trazo con algunos más finos y luego te lleno con los con los boscas que ahora han sacado de con múltiples puntas que son muy cómodos para trabajar Daniel porque no enseñas un poco los los mapas sí tienes alguno que sea como previo porque esto entiendo que son las los definitivos ¿no? este es el final este es el final bueno es que mi como boceto no soy muy bueno trabajando bocetos porque me encantaba hacer los bocetos por ejemplo en la mampara de la ducha mientras me ducho ahí con el vao voy dibujando y ya el esquema lo tengo en la cabeza o ya suelo pasarlo directamente al papel o sea en el boceto es que no creo que nadie aparte de mí lo entienda esto son planteamientos pero dudo que mucha gente nosotros cuando trabajamos con dibujantes tenemos que decir por ejemplo que es verdad que el premio siempre llama atención pero nosotros no sabemos cómo incorporar este libro dentro de la colección no tenemos colección de libros ilustrados solo hemos publicado Intensamente Azules que fue una rareza en nuestro catálogo y ya teníamos dos títulos tres títulos más propuestas para esto y entonces fue cuando hicimos libros que ni pintados que es la colección donde está incluida este libro junto con Zeta por ejemplo de Miguel Rojo y Carmen Segovia y entonces decidimos ya ahí vimos que tenía cabida o sea había como un hogar para este libro dentro del catálogo pues fue la razón por la cual ya dijimos que sí a este proyecto porque si no iba a estar eso un poco como una estrella dando vueltas por ahí y entonces aquí estaba ya encauzado digamos este título que era importante para nosotros concretar la razón por la cual la publicábamos porque desde luego siempre nos han gustado los dibujos que hacen de hecho siempre nos aparecen la vergaría entonces siempre nos pasan los pocetos son comprensibles cuando nos pasan los pocetos y dices pues aquí está el dibujo pues bien pues si confiamos en la persona que ilustra pues bien pues ya hago con esto ¿por qué es eso? él dice en el bau pero vamos estos que ves aquí estos son mis bocetos ahí yo ya veo la imagen final pero no sé si alguien más lo entiende no 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 cuando bueno pues este es el mapa que ese este es el cubo de Kubrick ajá entonces claro de eso a esto pues pero ese entonces es el mapa del boceto sí el mapa del boceto exactamente sí 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 yo con esto ya tengo el libro o sea aquí ya está el libro para mí pero no para el resto claro o aquí esto es esto ya sí que es algo muy próximo a cómo ha sido el libro al final pero claro si de aquí ves la botella ¿ves la botella? pues al lado de esto la botella tú me dirás y ves ahí el tipo con todo su que está aquí mira esto esto de aquí es este de aquí claro ah este es impresionante claro pero fíjate este boceto ya ya si esto es esto tú imagínate como editor que ves eso y dices pues muy bien entiendo que todos todos los códigos de colores representan una voz ¿no? tienen que ver con una voz del texto sí exacto es que lo que este hombre hace el señor Hermida lo que hace son mapas raros ¿no? entonces por eso los mapas que hace caso se sospecha en los dos personajes que lo van a interrogar son a Muñoz y Lezcano los domicilios de los árbitros de fútbol residentes y Madrid ¿no? el color del circuito indica la categoría en que pita el colegiado también está el otro con los domicilios de los jueces ¿en qué domicilios se presiden los jueces de Madrid? claro esto de hecho hace poco una noticia de un cartógrafo que ha sido como denunciar en Estados Unidos por hacer mapas raros ¿no? entonces tiene que ver un poco con esto ¿no? con Pici ¿por qué interesa saber dónde viven los jueces en Madrid? ¿no? ¿a quién le interesa saber dónde viven los jueces? entonces eso lo preguntan número de alcohólicos por cada mil habitantes entonces dice Muñoz también se ha quejado una asociación medicinal están molestos con este mapa sobre embriaguez ¿no? en donde ese barrio se sienten estigmatizados ¿no? como diciendo claro aparte de ese barrio hay un montón de alcohólicos porque se ven entonces claro es como un poco son todos mapas de Madrid ¿no? también entonces dice puedo decir el Prado es otro mapa que tiene por ejemplo mapa de kioscos y etcétera son mapas raros y él lo que hace aquí es dibujar los mapas que según se lo imagina Hermida ¿no? por así decir un poco este por ejemplo es un mapa de su calendario laboral ¿no? porque en un momento le preguntan 312 mapas bueno aquí aparece en azul las edificaciones que son los días del calendario aquí en verde los calibrado en rojo los festivos y cada una de las ventanas es el número de mapas que ha hecho ese día o sea él ha compuesto este mapa con todos esos elementos los mapas son las ventanas días libres aquí y entonces bueno pues esto fue contar mucho hasta llegar a los 23 días que trabaja menos los domingos que para y los 579 mapas que ha hecho en esos 23 días son preciosos son preciosos se nos está son preciosos se nos está acabando la batería y en cualquier momento se puede cortar este es un libro que se puede contar a alguien porque los álbumes son siempre yo siempre veo en un álbum dos personas o varias personas alrededor del libro ilustrado ¿a quién se le puede contar este libro? los 581 mapas yo creo que a cualquiera yo creo que a cualquiera sí porque al final lo que te invita es esta lectura del libro que es una historia muy clara un señor hace mapas muy raros y dos tipos lo interrogan y le pregunta cómo trabaja con qué materiales por qué ese mapa qué se lo encarga en lo que decir que se lo encarga es un anónimo siempre no sabe quién se lo encarga y luego está lo que hace Daniel que es que no tiene que ver con el texto sino con lo que pasa por la cabeza del protagonista porque pasa en este caso le pregunta ¿materiales con el que trabaja? y él piensa en los materiales es un mapa con sus materiales es un mapa mental son mapas mentales son mapas mentales entonces no es que diga no es que ilustre lo que pone aquí no ilustra esto ilustra lo que pasa por dentro del personaje que es interrogado y entonces en este caso aquí te cuenten lo que te ha señalado ahora Daniel porque al final él es Armida pasa prácticamente entonces aquí están los tipos de de unidad de los jugadores con los que trabaja un taza de café un taza de café sí aquí está la regla la tijera la grapadora es un poco eso entonces digamos que es un libro que permite tener doble lectura en la historia que es una historia que se lee muy bien es una obra de Juan Mayorga que se lee muy bien y luego está cómo él se monta esto es un juego mecocos este es el Hermida ¿no? este es el Hermida y aquí los personajes Lezcano Lezcano y el Muño o sea vienen siempre los códigos de cada mapa es una maravilla entonces es para leerlo y meterte en el dibujo y leer el dibujo hay que leer el dibujo necesita tiempo ya no es una cosa de ver así entonces para mí es uno de los mejores libros ilustrados que se han hecho este país pues seguramente yo también lo considero yo no he sido seguro que sí realmente seguro que sí pues por último Daniel imagínate que eres librero en la librería Alberti y que viene alguien y tienes que venderle el libro ¿cómo intentarías convencerle para que para que lo comprara para que lo leyera para que se interesara por él? algo que digas esto pero muy breve que los libreros tenemos muy poco tiempo mis dos descomerces no sé si son son mejores que tu orientación o de peores que tu orientación ahí andan están igual de desorientados yo creo que el libro habla por sí mismo pero sí si tuviese que que le preguntaría ¿consideras que los mapas son peligrosos? que es una de las mejores preguntas que caen en el libro muy buena muy buena ¿y por qué pueden ser peligrosos? el libro no creo que lo conteste pero te te invita a hacerte esas preguntas y y creo que ahí puede picar el gusanillo ¿no? muy bien pues muchísimas gracias Daniel y Carlos por estos 581 mapas Daniel Montero y Juan Mayorga Juan Mayorga iba a venir pero tenía otro compromiso y esperamos que vuelva pronto por aquí por la librería Alberti Carlos enhorabuena Daniel la verdad es que vale la pena acercarse a la librería Alberti especialmente o cualquier librería buena librería a conocer este nuevo libro de uña rota y todos los libros anteriores de Daniel de Daniel Montero porque es un crack de la ilustración y de los mapas mentales así que bueno enhorabuena para los dos muchas gracias un beso gracias gracias gracias